¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Pues ha llegado el momento del último disco de estudio de Mónica, el más reciente. Esperemos que no sea el último, pero sí el CD más reciente o el trabajo más reciente de estudio de Mónica. Ya como un artista, entre comillas, independiente, en donde es un trabajo que ya se presenta fuera de Sony Music. Que lleva por nombre Mimética. Ya habíamos platicado que había cierta tendencia de presentar los trabajos en cartón. Sin embargo aquí me gustó mucho esta cajita. Como pueden ver es ligeramente gruesa, con sus marcos muy lindos. Esta portada que gusta mucho, sin embargo, llega un momento en donde suele ser muy repetitiva. Las letras de canciones. Algunas son nuevas versiones de otras canciones en inglés. Y veamos el interior. Una cajita mucho, muy linda. Y veamos qué contiene. Eh, nada por dentro. Veamos los contenidos. Libreto de canciones. Y un sobrecito donde viene el CD. Como les comentaba, llega un momento en donde esto se vuelve muy repetitivo. Pero bueno, el trabajo es lindo. Mimética de nuevo del sobre del CD. Y veamos el CD. De nuevo la cara fragmentada. Como si fuera un cristal. Mimética. Bastante lindo este trabajo. Este trabajo. Ya nos hacía falta algo inédito de Mónica. Veamos el libreto de canciones. Por primera vez, en un trabajo inédito, no nos regala una cita. Hasta lo siento algo impersonal este CD. Pero bueno, ahí queda. Y pues, no hay muchas imágenes nuevas. Realmente es muy simple el arte de este libreto de canciones. La foto central. Acuérdense que siempre las fotos centrales tienen que ser las más impactantes. Uh. Más letras de canciones. Y terminamos con bimética. Los créditos. Y nos quedamos con ganas. De una cita, una dedicatoria. O algo. Pero bueno. Yo tengo una teoría. Pero les recuerdo que solo es una especulación. Lo mejor. Va a haber una reedición de este disco. Porque hay canciones que no fueron incluidas. Como su versión. Con mastodonte de polvo vacío. Que para mi gusto. Habrá alguien que esté de desacuerdo conmigo. Pero para mi gusto es de lo mejor del disco. La versión con mastodonte. De polvo vacío. Pues bien. Ahí queda. Mimética. Realmente es un CD. Con música muy interesante. Pero en respecto a arte, empaquetamiento, maquetación. Pues es sencillo. Y un poco repetitivo. Pero volvemos al mismo punto. Para los que somos coleccionistas de Mónica. Pues es una pieza que no puede faltar. Con esto concluyo. Digamos. Una sección de. Colección básica. De CDs que ha publicado Mónica Naranjo. Vamos a empezar a platicar de ciertos comparativos. Y vamos a empezar. Con el disco homónimo. Para el siguiente video. Déjenme las sugerencias de este video. ¿Qué quieren ver? Y en base a eso. Haremos cada uno de los comparativos. Si no. Pues los iré presentando uno a uno. De las piezas que tengo. Pues ahí queda. Mimética Mónica Naranjo. Para terminar este ciclo. Cuídense mucho. Y adiós.